Y vuelve el sentimiento de las grandes del Ecuador Falconi Jr. y Te Espíritu La conocí en la taberna, le vi, pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos y hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco y le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré Vuelto por la taberna por mí, pregunto a los marineros Se sienta frente a su puerta y ahí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va porque le enseño mi anillo Pues una promesa rota hecha, la historia de un compromiso Volveré, 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 volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas, volveré Y otra vez Falcón y Junior Mi orquista Me prometiste dar mi amor Y ser el fuego de mi hogar Ser esa barca que hacia el mar Me llevaría Ser golondrina más tarde Siempre a mi nido volverá Cuántos poemas, cuánto amor Amanecía con el sol Lo prometiste amor Lo prometiste Promesas Promesas son promesas Se borran con los años Promesas que aquel día Me dijiste llorando Promesas son promesas Se borran con los años Como en todas las cosas Que ayer hemos amado No prometiste darme paz Y ser mi luna y mi candil Cuántas caricias Así Me prometiste Yo seguiré el camino igual Ya no tendré miedo de andar Buscando amor en otra piel Y sin promesas la amaré Lo prometiste Lo prometiste amor Lo prometiste Promesas son promesas Se borran con los años Promesas que aquel día Me dijiste llorando Promesas son promesas Se borran con los años Como en todas las cosas Que ayer hemos amado Y este es el sabor De Falconi Jr. Lo que está Viva ya Ana Más siempre Más siempre Teno